Entonces, bienvenido José, gracias por estar aquí. Una parte, no sé si más académica casi o más estructurada, más teórica de la cosa y luego dejamos un turno de preguntas y ahí no grabamos. Y que es verdad que se podría grabar todo porque no hay secretos en esto. O sea, el que no quiera ni tributar, ni hacer nada, ni aparecer por aquí, pues no tiene sentido que escuche esto porque le va a amargar el día, ¿sabes? Que esto es lo que hay. Bueno, voy a intentar abrir una presentación, ya que me la he currado para que no digáis, joder. Y bueno, pues voy rápido. Muchas cosas que se van a quedar sin tocar porque no va a dar tiempo, pero yo creo que os va a gustar y seguro que le conseguimos. Me tienes que... Voy a tomar un cafetito, que son horas tan así y llevo un día tan... Venga, ahora lo tengo. Venga, pues abro. Por cierto, interrumpidme cuando queráis porque es que si no esto es un rollo, ¿vale? Esto os tiene que servir y en ese sentido, pues paradme. O sea, que esto no está para mí, que está para todos. Así que es verdad que, bueno, vamos a... Es que tengo mi web personal que la acabo de publicar, estoy muy contento con ella. Pero bueno, vamos a hablar de fiscalidad y algo de CoinTracking, ¿vale? CoinTracking es una herramienta de seguimiento cripto que de alguna manera identificas como de banco, este tipo de sistemas que se te conectan a tus... O mejor dicho, conectas a tus sistemas y te permiten, pues, tener un trazado de lo que vas haciendo en el tema cripto. Y creo que viene muy bien. Bueno, en cuanto a mí, bueno, ya me presento un poquito después. Pero bueno, ahora os cuento. Mirad, estos son... Que esto siempre viene bien. Porque esto... Yo apelo mucho al sentido común de todo esto, ¿vale? Estos dos son los dos últimos ministros de Hacienda, que parece que los han parido a posta, pero se llaman Montero y Montoro, ¿no? Montoro y Montero. Y están felices porque tienen la pasta de todos. O sea, estos son parte de la fiesta. Dice, o decía Benjamin Franklin, que dice, en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos, ¿no? Y ya lo decía en la época de la fundación de los Estados Unidos, ¿no? O sea, que imaginad... Bueno, no me enrollo con eso. Bueno, sí que conocerme... Bueno, yo soy José Antonio Álvarez, soy doctor en Economía, por... Bueno, ya que lo saqué este año, pues me gusta decirlo. Pero sobre todo es que tengo una empresa de fiscalidad patrimonio... O sea, de fiscalidad de inversores, traders, apuestas deportivas, este tipo de cosas. Entonces hacemos este tema a cientos de personas. No es mi actividad principal, es una actividad estacional, porque los impuestos son cuando son, que os lo voy a decir ahora. Pero bueno, también soy inversor, trader, DeFi, le entro a todo. Soy politoxicómano, como muchos de vosotros, ¿eh? Entonces, eso me permite, asociado con la persona que a mí me lleva en la asesoría de todo este tema, pues llevar 5 o 6 años haciendo esto a cientos de personas. Hacemos, yo creo que 500, 600 o 700 rentas o algo así. Una brutalidad. Y ahora, como ha salido la ley antifraude y meten las cripto, pues para eso estamos, ¿no? Pero bueno, esos son los gobiernos de España. Lo que quiero que veáis aquí son muchos y que todos piden y todos... Entonces, van a sacar el máximo dinero posible. Y no estamos siendo demasiado perseguidos todavía. Así que ahí, tranquilos, ¿vale? Bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Yo voy a hablar hoy, si os parece bien, de los impuestos, de lo que tenéis que tener en cuenta como persona física, residente fiscal en España. Y luego, si queréis, hablamos un poco de persona jurídica, de empresa. Pues el minado, este tipo de cosas. Aunque aquí poco os voy a ayudar porque España no es el mejor país para esto. Estuvimos hablando, ¿verdad? Que veo por aquí a José Antonio de este tema. España es un país complicado para estas cosas. Entonces, pues cuanto menos nos hagamos empresas cripto en España, pues mejor te va a ir porque si la regulación no te permite hacer prácticamente nada. Salvo que esa es una empresa normal, ¿no? Normal que se dedique a las cosas. Entonces, vamos a centrarnos, si os parece bien, en la parte personal. Bueno, hay cuatro cosillas que tener en cuenta. Esto del D6, que muchos lo hacéis, lo pongo en negro, ¿no? En el naranja este que tenéis que tener en cuenta. Porque esto es una cosa que nos afecta, bueno, solo a aquellos que tenemos acciones a final de año abiertas. O exposiciones, vamos, pero en acciones. En acciones abiertas a final de año y es una cosa que voy a buscar que era la junta... O sea, es un tema... Es un tema... Es que os voy a decir exactamente el organismo que pide esto, pero es un tema casi estadístico, ¿no? Es la... Es una dirección general de comercio. Vamos, es un tema estadístico. Yo, bueno, pues hay que hacerlo se hace. La fecha, para que lo sepáis, es del 1 de enero al 31 de enero, o sea, durante el mes de enero, que es una fecha malísima para las asesorías. Pero, bueno, el que quiera hacerlo, que lo hace. Aquí, cripto, en principio, no pinta nada. Vamos al 720, que este es un modelo que, como conocéis, aquellos que tienen más de 50.000 euros en activos, en cuentas corrientes, en activos, en inmuebles, en activos financieros, y en cripto desde junio o julio de este año, tienen que declararlo en un modelo que no paga impuesto como tal. Es un modelo declarativo que llaman, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, o 1 de abril, depende de cómo cae el año. Los tres primeros meses del año tienes que reflejar todo lo que tenías hasta el 31 de diciembre del año anterior en tus activos financieros. Problema que tiene este tema, que no prescribe. Que no prescribe significa que nunca vence, o sea, que no pasan los años y te libera. Lleva desde el año 2012, creo, y, bueno, la propia Hacienda ya dice que, sacó una nota en prensa que yo vi, que solo el 2,8% de la gente que lo tenía que hacer lo hace. Porque, claro, pensad que aquí todos los extranjeros, pues una persona que viene, yo qué sé, de Perú y ha fallecido su familia y tiene una casa entre tres hermanos, pues tendría que hacerlo. Por 50.000 euros es poco. Yo creo que el importe se ha pasado un poco, es demasiado poco. Pero bueno, 50.000 euros, si lo sumáis. Y empiezan un poco los detalles. ¿Cuándo se hace la foto? Es decir, ¿cuándo es exactamente cuando hay que hacer la foto a efectos del modelo 720? Pues hay dos. Una muy conocida, que es el 31 de diciembre. Todo lo que tengas a 31 de diciembre, si sumas más de 50.000, lo tienes que incluir. Y el saldo medio del último trimestre. ¿Qué es el saldo medio del último trimestre? Bueno, pues es un dato que históricamente daban los bancos, que en alguna coletilla han puesto, y que hay que tener cuidado con ella. Sobre todo con temas cripto, como hay tanta volatilidad, pues claro, a lo mejor el 31 te bajó el Bitcoin y no llegas, pero tienes que tener cuidado con él. José Antonio, discúlpame, estos son para bienes que tienes en el extranjero y fuera de España. Bienes que están en el extranjero. Ahora vamos a ver qué es en el extranjero. Acciones, o sea, si las acciones las tienes de Apple, por ejemplo, que yo las vendí hace poco, justo antes de la subida para hacer amigos. Pero bueno, si tienes acciones de Apple, pero las tienes con Renta4, no tienes que incluirlo. Pero si tienes acciones de Telefónica, empresa española, pero las tienes con Interactive Brokers, sí que tienes que incluirlo. Es decir, es, de alguna manera, el broker en el que lo tienes. Si tienes un piso en Miami, pues está claro. Si tienes cripto, pues claro, aquí está la duda, ¿no? La duda es las wallets frías, ¿qué pasa con ellas, no? No se han manifestado o no han resuelto esto todavía, pero yo os voy a dar mi opinión. Yo creo que hacer el modelo 720, para los que estamos en estos temas, es una súper oportunidad. Porque le dice a Hacienda que tienes algo fuera, algo de más de 50.000 euros. Y creo que es una oportunidad, y sobre todo este año en concreto, porque acaba de salir la ley donde la ley antifraude dice de forma expresa que tienes que declarar lo que tienes. Además, luego os voy a leer lo que dice porque es que es, alucinas, vamos. Que es que, o sea, pero bueno. Entonces, las wallets frías, ¿qué pasa con ellas? Yo, cuando me preguntan esto, que lo comentamos el otro día en la charla hasta que damos por la mañana. Yo lo que creo que el dinero en blockchain, o sea, el dinero cripto, nunca está en España. Por lo menos en España no está. No sé si está afuera, pero no está. O sea, por mucho que esté en tu wallet, no está en tu bolsillo. Está en la blockchain. Donde esto sea, está descentralizado. Y descentralizado no es centralizado en España. Entonces, desde mi punto de vista, una wallet fría también aplicaría efectos de 720. Luego te la puedes jugar y, oye, pues, ¿cuánto conocimiento tienen los que te lo tienen que mirar? Pues es que yo creo que esta pregunta no es la acertada, porque el responsable eres tú. Y ya os digo que el modelo 720 es un modelo que protege mucho. Si tú le dices en algún momento a Hacienda que tienes tanto dinero fuera de España, tú ya se lo dijiste. Y eso facilita luego mucho el reembolso de brokers y todo este tipo de cosas, ¿vale? Porque es que, claro, estos dicen que tienes que poner saldos globales por moneda, información de autorizados y beneficiarios. Beneficiarios, claro. Esto de las parejas, que esto del amor está tan bien, pero las parejas, las mujeres, sí, sí, cuidado con eso. Ojo, que si tú tienes con tu pareja 50.000, 52.000 euros, dice, hombre, entre los dos 26, ah, pues no pongo nada. Pues no, tienes que poner que tienes 52.000 euros a un 50%. O sea que, cuidadín, en esto las parejas para estos temas es malo, para los exchanges, para todo este tema, para el resto de las cosas no. Es maravilloso y tener pareja es lo mejor que os puede pasar en la vida, ¿eh? No seáis... Pero bueno, saldos globales y por moneda. Y luego tienes que incluir, y veremos cómo, información sobre cobros, pagos, transmisiones, permutas, transferencias. Las altcoins, o sea, las altcoins, los airdrops, todo este tipo de cosas, que veremos qué entra y qué no entra. De hecho, lo tengo aquí en un... Básicamente entra todo. Y lo de las wallets frías yo lo incluiría. Yo lo que, si estáis en esas cifras, os va a proteger muchísimo tenerlo. No sé si alguno ha habido recibido cartitas de Hacienda que vienen a decir algo así como, oye, sabemos que tienes cosas en criptomonedas. Lo sabemos, ¿eh? Ya nos lo explicarás cuando toque, pero que lo sabemos. Y es que lo saben. Porque hacemos reembolsos, porque hacemos envíos, porque... Porque, bueno, el mundo este... De esconderse del mundo total, yo creo que, desde el punto de vista fiscal, es una locura. De todo, además el modelo 720 no paga impuesto. O sea, simplemente dices que lo tienes. ¿Qué juntas ahí? Por contestar a Paola, pues todo. Tus acciones, tus activos... Acciones, cuentas corrientes, cripto y muebles. ¿Participaciones en acciones no cotizas que eres el dueño de la empresa Ramírez y asociados SL de una calle en Bolivia? Pues no. O sea, no sé. Si vas a hacer 720, vete todo lo que puedas ya. No sabemos todavía, porque no ha salido el impreso, la letra pequeña de lo que ponía en la ley. O sea, no sabemos exactamente cómo hay que ponerlo. Pero ojo, esto solo se hace una vez y aquello... Una vez por año. Y aquellos años en que tu capital se incremente en 20.000 euros. Es decir, lo que es... Yo creo que es recomendable hacerlo una vez. Y luego, tener en cuenta o tener cuidado con el dinero que tienes fuera. Oye, pues cuando tienes cripto es que se mueve mucho. Pero cuando tienes acciones es muy fácil. Y dir, mira, pues cierro esto y no lo llevo a más de 20.000 euros de lo que puse en su momento. Entonces, ajustar eso es relativamente fácil. Pero yo creo que hacer un modelo 720 para los que estamos en el mundo cripto es esencial. Estamos en el mundo cripto y tiene esas cantidades. Claro, si no lo tiene, no lo tiene. Pero bueno, te salva de mucho. Mira, os cuento un caso. Porque esto de poner colorido a las cosas. Nosotros tuvimos un cliente. Bueno, hemos tenido varios que les ha pasado. Pero uno que ganó mucho dinero. E invirtió a partir del 19 de marzo del 2020. Justo en la caída. En acciones. Además, es que ni siquiera era cripto. Y ganó mucha pasta. Lo quiso reembolsar en noviembre o así. Me parece que era ING el banco. Desde Intractiv Brokers. Sé que es un broker. El broker número uno. Uno de los mejores. Yo no trabajo para ellos. Pero vamos. Americano. Aquí estaba en el Reino Unido. El propio banco le rechazó la transferencia. Una transferencia de bastantes ceros. Le rechazó la transferencia. ¿Por qué? Porque no tenía manera. Claro, tú estás en tu operativa diaria del banco. Recibes una transferencia de mucho dinero y te la rechazas. Es que ni se la recogió. Entonces, tuvo problemas. Si hubiese tenido modelo 720 llevándolo. Oye, te notifico que me va a llegar esto. Toma mi modelo 720. Ya te dije que esto estaba. En otras cifras, pero ya te dije que estaba, habría resuelto el problema directamente. Luego se resolvió porque hay maneras y es tu dinero. Pero ya de entrada te ha fastidiado porque se revoca la transferencia. Entonces, el tener 720 yo creo que es bueno. Problema del 720, pues lo que viene después. Que claro, todo lo que tienes, tributa. Tributa, las plusvalías y las minusvalías. IRPF, que es el otro gran impuesto. Por cierto, de 720, ¿alguna duda? ¿Algo que querés comentar? Por meternos en el IRPF, que es más bueno. Yo, José, nada, no cuentas nada. Solo recordártelo también. Quedan solo 15 minutos. Te lo recuerdo para que puedas hacer bien. Una pregunta, simplemente. ¿El modelo está aprobado ya? Quiero decir, ¿ya se supone que este año ya se hace o todavía no está aprobado? Bueno, el modelo 720 se iba haciendo desde el 2012. No, no, me refiero en relación al tema del cripto. Yo no lo he visto todavía. Es que eso, o sea, ya son temas legales. Esto es la ley del último día, que es la ley más importante del año. Después de los presupuestos suele venir el detalle. Pero el 1 de enero lo tienes. O sea, que tranquilo. De todas maneras, desde mi punto de vista, las cripto había que declararlas antes. O sea, nosotros las hemos declarado antes. Al que las tenía. Así que es verdad que ahora ya es que lo pone de forma expresa. Pero no está. Que yo sepa, no está. O no lo hemos mirado. Pero si es que en el fondo, ¿qué más te das? Hasta que no te pones a hacer la letra fina de eso, no lo ves. Pero ponerlo va a haber que ponerlo. ¿Vale? Mira, por agilizar. Bueno, alguna duda más que al final esto tiene que ser. Yo tengo una pregunta, José Antonio. Sí. Si no has declarado nunca en el 720 que tienes criptomonedas y en el siguiente modelo lo declaras, eso tributa como renta, ¿no? O sea, como ingreso por renta o... No, tú las criptomonedas podrías... O sea, podría haber habido dudas de si había que incluirlo o no en el modelo 720 antes. Ahora ya no hay. O sea, si no lo has declarado nunca, es el mejor momento. Porque la ley salió ahora en junio, en julio. ¿Sabes? Está muy, muy reciente. Entonces, como está tan reciente, es el primer año que de forma expresa, porque antes había dudas, o podía haber dudas de si es una criptodivisa o no, si es un activo financiero, para algunas cosas sí, para otras no. Ahora ya está claro. O sea, ahora mismo yo sí lo haría. O sea, lo que tributa en el IRPF son las plusvalías y minusvalías. Es decir, todo lo que has ganado de alguna manera paga un porcentaje, pero eso ya lo debías de antes. Dices, si lo pongo en el modelo 720, ya me aparece en renta, pues tendré que tributar por eso. Pues sí, claro. Pero es que estamos hablando de vivir tranquilo. ¿Sabes? De estar... Y yo en eso no soy nada partidario de los taxis, de yo soy un turista. Es que creo que es demasiado... O sea, se paga poco. No se paga mucho, quiero decir. O sea, que entre un 19 y un 23, 25 si ya tienes mucho dinero. O sea, comparado con las rentas del trabajo, quiero decir. O sea, se paga mucho de todo. Entendedme lo que estoy diciendo. Que, bueno, pues es parte del juego y son hacienda y vives tranquilo, pagas tus plusvalías y, bueno, en el IRPF, que es la renta de toda la vida, pues desde marzo a junio tenéis para... O tenemos para hacerla. Y ahí hay que incluir, o es obligatorio incluir todas estas cosas, si ganaste más de 1.600 o perdiste más de 500. Esto de las pérdidas mucha gente no lo sabe, pero también tributa. O sea, también tributa. También hay que incluirlo, ¿vale? Y, de hecho, estamos recibiendo reclamaciones de Hacienda porque las minusvalías que tienen, que sabéis que son compensables cuatro años, hay gente que las pone y luego Hacienda de hoy explícamelas. Porque sabe que las van a compensar antes o después. Y están pidiendo, no sé... Bueno, el que va pagando no le dicen nada, pero el que quiere luego no cobrar le está pasando. Entonces, modelo IRPF. O sea, IRPF, el impuesto de renta a personas físicas... Antonio, me quedaba una duda. Disculpa. Hablabas de informar, bueno, de las hot wallet o cold wallet. Al final es... Eso es mi opinión, ¿eh? Ahí te he dado opinión. Ahí no se han manifestado todavía. No se han preguntado. Pero bueno, me parece bien el criterio de que... Yo entiendo que el espíritu está claro. Seguro que en España no está. Y luego en el 720 hay que informar, por ejemplo, la dirección de la wallet o simplemente tipo, wallet y cantidad. Yo creo que la dirección... Es que no hemos visto el modelo todavía. Es que es lo mismo que le decía... No se sabe. Claro, no hemos entrado porque no me he metido en sanciones. Porque sabe, ya me ha sacado una tarjeta amarilla y no me gusta que me expulsen. Pero claro, las sanciones por no poner un dato son 5.000 euros. Mínimo 10.000. En el anterior, en el 720. ¿Qué pasa? ¿Qué es un dato? Que es un poco la pregunta a dónde vamos, Eduardo. Para mí, oye, pues un dato a lo mejor es un dinero que no he puesto en una wallet. Pero a lo mejor para ellos un dato es que no has puesto el piso o el código postal en una dirección. No sé si sabes por dónde voy. Y es que esto, al final te coge uno y depende cómo se levantes a mañana. Luego, habrá criterios uniformes. Pero, ¿qué es un dato? ¿Sabes? Eso es lo que está en tela de juicio, ¿no? Que desde Europa dice que... Claro, esto que es un... A nivel de sanción... Claro, oye, si digo que un dato es el código o el número de monedas que tienes en una wallet o es la wallet. ¿Sabes? Bueno, si pongo esto le cobro 10.000 y si no le cobro 80.000. Pero, José Antonio, una cosa. A ver, es que si ponemos la dirección del wallet, o sea, como todos, todos los contratos son públicos, todas las blockchains son públicas, automáticamente ya nunca más que declares nada porque Hacienda lo sabe todo. No, sí, todo lo sabe de antes. Pero que... Hacienda sabe menos de lo que parece. Bueno. José Antonio contra José Antonio, ¿eh? Dos José Antonio. No, no, no. Bueno, en algunas... No, no lo sé. Yo no sé si pondré la dirección de la wallet. Yo hablo sin conocimiento, ¿eh? Pero yo tuve esta misma charla también, creo que fue con Miguel, si no me equivoco, y él creía que no. Que eso de la wallet no vamos a ver. Yo no creo que veamos la dirección de la wallet, que es un dato privado. Yo tampoco. Pero vamos, no lo sé. Honestamente. Pero es mi opinión y no lo sé. Lo veremos. O sea, llegará. O sea, si lo vamos a ver. Si esto es algo que... Pero bueno, el IRPF. El IRPF, antes que nos vayamos. Patrimonio. Todo lo que ganéis, claro. ¿Qué es? Pues los airdrops, todo. O sea, la diferencia entre lo que compraste y vendiste, las permutas. Cada vez que hacéis un cambio, pues eso genera un dinero ganado o perdido. Lo complicado de esto es llevar la contabilidad de todo esto. O sea, un segundo. Pero aquí, ¿declarar cualquier tipo de ganancia o solo a partir de 50.000? No, no, no. Ya estamos en IRPF. Todo lo que supere. 1.600 euros, tienes obligación de hacerlo desde el primer céntimo. Todo. Igual que cuando ganas acciones en acciones de Iberdrola o un depósito en el banco al 0,6. Pero no requiere el 720. Entonces, esto... No, el 720 es que son distintos. El 720 tienes que declarar en un sitio. Si tienes más de 50.000 euros, tienes que ponerlo en un sitio. Se acaba en marzo. Lo presentas. Y luego, esa información o parte de esa información va a la declaración del IRPF. Y en tus rentas del ahorro, tú tienes que poner todas las cosas que te han generado plusvalías y lo restas con las minusvalías. Es decir, con lo que perdiste. Y todo eso te da un número. Y eso lo tienes que sacar de toda la información que has obtenido de lo que pusiste en el modelo 720. O sea, cuando tú tienes en el modelo 720 un montón de monedas, pues bueno, eso te da un más 32.440. Pues ese más 32.440 tributa al 21% y tienes que justificar o poder justificar el 32.440. ¿Entiendes? Y eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque esto es una fiesta que hay decenas y decenas y cientos y cientos de operaciones. Claro. ¿Qué criterio aplicas? Pues hay en el fondo 3 el FIFO, lo primero que entró es lo primero que sale, el LIFO, que es lo último que entró, lo primero que sale, o el saldos medios. Lo normal es aplicar FIFO. Es decir, tú entras por Fiat, compras Ethereum. Con Ethereum lo pasas a Polygon. A Polygon compras los Tuts. Los Tuts los pones a farmear. De farmear te dan, lo reclaman, todo eso es una fiesta que te da un número al final. ¿Cómo sacas ese número? Pues con herramientas tipo CoinTracking o siendo muy cuidadoso. ¿Cuánto va a ser? ¿Cómo de rigor van a poner en eso? Pues es que es difícil porque no lo sabe ni uno mismo. Pero que algo a pagar funciona. Mira, buenas prácticas antes de acabar. Para estas cosas fáciles. Que es que no quiero que se me quede porque si no sabéis me va a echar la bronca y no quiero que os descone. Buenas prácticas para esto. Una manera muy fácil o fácil. Interesante es que la cuenta corriente asociada a tus cosas a tus cosas de inversión sea una cuenta que no sea vuestra cuenta corriente principal. O sea, que sea una cuenta corriente pues en la Caixa en, iba a decir, en Bankia, ya no, en el BBVA de Santander sea una cuenta única que usáis para estas cosas nada más. Y que todos los reembolsos y todos los ingresos los hagáis desde la misma cuenta. Es decir, cuando lleváis dinero fiat a los wallets pues que lo llevéis de ahí. Y si reembolsáis que también lo hagáis ahí. Eso facilita la cosa. Porque en algún momento tú dices, oiga, mire, yo el 1 de enero tenía 12.000 euros y en mi cuenta tengo 18.000 en la cuenta del banco y además tengo los wallets tanto mil. Mira, esto sale al 20% tanto mil. Eso Hacienda le puede valer o le puede valer en un primer momento porque es muy difícil saber el número de operaciones que tenéis. Claro, es que un airdrop te regalan los o ahora que estamos haciendo aquí bueno, hoy hay un airdrop de no sé qué pues te regalan pues eso cuando lo vendas tributa al 100%. Al 100%. De todo, todo es ganancia. Eso irá al porcentaje entre un 19 y un 25. Claro, es que es muy difícil de calcular. ¿Vale? Ese es el problema que tiene todo esto que claro, que se lo pueden creer o no porque no todo es compensable. Esto las apuestas deportivas lo tienen clarísimo. Apuestas deportivas las ganancias valen pero las pérdidas algunas veces no te las dejan compensar unas con otras. No es que no es un centro autorizado como no está regulado pues te pueden decir ah mira has tenido un montón de operaciones pero tú si solo contamos las positivas tienes más 243.812 y si contamos las negativas pues te quedan 12.000 pero las negativas no te las cuento. Eso lo hacen algunas veces en apuestas deportivas es una putada. Entonces hay que llevar las cosas muy finas y hay que defenderlas. Es muy raro que Hacienda te sancione sin razón. O sea que pero bueno que hay que defenderlas y tenerlas organizadas. ¿Vale? Y esto va todo a IRPF. Se ríe José Antonio pero intentar tenerlo organizado. Me río porque Hacienda primero dispara y después pregunta quién eres. Sí pero si no te matas te puedes defender. No te puedes defender. ¿Vale? Luego esto en cuanto a IRPF y luego patrimonio pues bueno pues el que tiene que hacer patrimonio lo sabe depende de la comunidad autónoma. Por cierto esto que estoy diciendo de IRPF y tal en País Baso y Navarra es un poco distinto. ¿Vale? Es un poco distinto. Tenemos clientes de ahí no sé si hay alguien aquí pero bueno es un poco distinto hay que llevar más información de la que hay que llevar en otros sitios. Y luego patrimonio depende de la comunidad autónoma. En Madrid está por encima del millón la primera vivienda no cuenta el valor catastral o sea que hay que ajustarlo y en otras comunidades autónomas de las que seguro que hay alumnos está más bajo. En algunas está por encima del medio millón. Pero normalmente el que tiene que hacer patrimonio lo sabe. O sea sabe lo sabe sabe porque tiene muchas propiedades y tal. Pero ojo es que para patrimonio esto cuenta. Esto cuenta. Tú tienes mucho en Bitcoin y te ha subido mucho y a efectos de patrimonio puedes pagar patrimonio que está en un 1% en Madrid y en otros sitios más y bueno pues cuidado con el patrimonio. Tema que patrimonio renta y 720 tienen que ir todos alineados porque es la misma información que va bailando que se muestra de forma distinta pero es la misma información. Y esto hay que tener cuidado. Entonces como recomendación final pues CoinTracking es una buena herramienta te conectas o vas conectando vas bajando los TSV es un poco laborioso pero lo puedes actualizar semanalmente y te va dando un reporte de por dónde va la historia. Esa información que da CoinTracking te da un número y eso hay que luego tener cuidado al pasarlo a la renta. Importante también otra buena práctica además de lo de la cuenta corriente aplicar criterios estables es decir Hacienda es muy raro que te veas solo un año eso lo llaman comprobaciones limitadas de que un dato no le cuadra pero lo normal es que a unos meses de prescribir a tres años y seis meses te escriba y te dice oye mira me traes lo de los últimos cinco dice hombre solo me puedes sancionar de cuatro sí pero tienes que enseñar el quinto también luego no te pueden sancionar pero lo tienes que enseñar entonces tienes que aplicar criterios estables todo esto son un montón de grises son formas de es decir no está claro yo siempre lo cuento en mi empresa que yo me dedico a la formación como actividad principal en el año 98 y 99 me sancionaron por cobrar y por no cobrar IVA con la misma ley en años distintos seguidos además por uno y lo contrario toca huevos pues me pasó y con razón o sea que estos son muchos grises a qué me estoy refiriendo con los criterios estables los tipos de cambio nosotros por ejemplo cuando hacemos rentas todo al 31 de diciembre todo yo hay años que me va a favor y años que me va en contra pero no me vuelvo loco no es que yo vendí esto el 13 de noviembre y esto el 14 y esto claro porque es que yo no trabajo para Hacienda es que no tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista y nunca nos ha pasado nada porque claro nosotros firmamos las rentas que mandamos las firma la sociedad al Sobretto de Juris Fiscal de Patrimonios que son esos de Fiscalía Patrimonial y claro va firmado y presentamos cientos tipo de cambio lo hacemos así metemos comisiones en general no las comisiones como cuando uno compra las transferencias pues oye uno te cobra de comisión tanto no es minusvalía siendo riguroso es que pasa que hay veces que esa minusvalía no viene declarada no viene segmentada en la cosa no sabes sacarlo bueno pero eso es otra cosa pero en general no nos metemos es decir hay unos criterios que aplicamos de forma estándar a todos y muy importante que uno mismo se lo haga este año el que viene el siguiente y tal el problema de Hacienda y esto lo sabe bien José Antonio es que te pille pensando que le estás engañando y ahí estás jodido porque no yo no he visto sanciones directas por 720 pero sí he visto cosas de que te pillan por alguna cosa y dicen ah oye por cierto y esto que tienes aquí que nos ha salido 120 mil euros no sé dónde y esto mira pues el 720 también y las sanciones son estratosféricas ¿qué pasa? que lo que persiguen con el 720 y por eso es peligroso es el blanqueo de capitales y es un tema súper delicado o sea no es lo mismo que te mande una carta Hacienda no es lo mismo que te la mande certificada no es lo mismo que traiga que venga un agente a traértela un agente de judicial y no es lo mismo que venga la guardia civil a traértela y no es lo mismo que te lleven y luego no sabes bien por qué y te viene tres días después el juez o sea hay distintos niveles de sodomización y perdonadme la expresión pero no es lo mismo claro no es lo mismo una que otra entonces en estos temas lo que pone ahí de sentido común fundamental vamos a pagar meted todo o sea sentido común yo creo que el sentido común en esto es oye ¿por qué hacen el espíritu esto? ya que lo tienes que hacer jugad con ello presentárselo bien facilitar la trazabilidad yo no recomiendo usar tarjetas de crédito para llevar fiat porque son difíciles de seguir porque las comisiones no están claras porque bueno ser ordenados ordenados rigurosos y el que quiera seguir siendo residente fiscal aquí en España pues soy fenomenal pues nada yo si quieres lo dejamos mira que bonita la transparencia final con el logotipo de Tutelus le hacemos un turnito de preguntas sin grabar si os parece y me podéis preguntar otras cosas y bueno pues intento ir rápido voy a dejar de compartir y si hay más dudas si hay más dudas lo podemos preguntar también en el José Antonio